Como vieron unos apagones en mayo, antes de las elecciones, afortunadamente se resolvió por los técnicos, porque hemos invertido en infraestructura eléctrica, pero si no se hubiese resuelto, imagínense apagones y apagones y apagones, si con tres apagones que no fueron nacionales, si fueron de tiempo limitado, pasó esto, esto, cuatro mil doscientas cincuenta hay unas notas de periódicos, me imagino que de radio también, de todos los medios, cero favorable o alguien que haya dicho no tardó tanto el apagón o fue porque había mucho calor, porque fue inesperado, subió mucho la temperatura. No, nada, uno por ciento neutral, nada más informó, pero en contra, noventa y nueve por ciento. Entonces, ¿cómo a pesar de todo ese bombardeo de medios aquí en la ciudad, que es donde se concentran los llamados medios nacionales? Y que ahora ya descansamos, pero terminaba uno bastante afectado. Después de un día escuchando la radio o viendo la televisión o leyendo los pediódicos aquí en la capital, nos dejaban los turuletos y resulta que con todo y eso la gente dijo vamos a seguir.